Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy te voy a enseñar cómo tener estos avatares de xbox gratis en tu cuenta para jugar en el móvil y también en el pc vale primero tenemos que desvincular la cuenta existente que está en la cuenta de xbox vale una vez hecho eso tenemos que irnos a iniciar sesión y ya está como lo ven aquí dice usuario y contraseña tenemos que poner el usuario y contraseña pero si nunca has entrado al roblox en xbox vamos a hacerlo desde comienzo vale primero que hacemos iniciar el roblox una vez cargado le damos al botón a para empezar el roblox nos vamos a la parte de iniciar sesión vale sin registrarse porque si no se va a entrar en una cuenta nueva ligada a la cuenta de xbox ponemos aquí en la parte de usuario el usuario que tenemos en roblox en pc o en el móvil escribimos el nombre en este caso yo soy ya para los que me conocen ya lo saben vamos a ponerlo una vez hecho eso pues nos va a salir esto se han desbloqueado todos los juegos ahora que has jugado a cinco juegos promocionados puedes acceder a la selección completa de juegos creados por miembros de la comunidad te damos la bienvenida al juego multiplataforma ahora puedes jugar a roblox en xbox one con jugadores de cualquier plataforma antes no se podía hacer eso ahora sí como ven aquí se están los juegos a los que juego están los compañeros los amigos estaría el adrubilón velle y hay alguien que no conozco aquí bolivian craft quien es ese xd vale este soy yo nos tenemos que ir a la parte de avatares como ven esto no valen esto no nos interesan porque estos son para comprar nos va a llevar a la tienda de de xbox pues no tenemos pasta vamos a ir a los gratis que son esto vale son en total seis el primero o la primera es clarita ya está la tenemos vamos al segundo o a clay le damos confirmar también lo tenemos ya es nuestro a casei o casi como se dice pues también lo tenemos al rubio juanjo le damos confirmar ya lo tenemos a juanjo vamos a obtener a serena y también a lina todas las cosas que traen estos personajes o estos avatares se nos quedan en la cuenta vale lo que son las gafas el pelo la ropa todo es nuestro ya miren esto lo que cuenta rebequi 90 mil robo y isabel a otros mil no muchísimo 10 pavitos en españa como que no vale es así como se ve en los juegos miren qué pasada eh y los robots cuestan esto de aquí 400 499 y 800 999 igual que en pc una vez empecé eso es lo que tengo yo mira antes de que hiciera eso vale en xbox lo tenía así en mi cuenta en este soy yo no hay todavía nada de eso ahora ya esto es después de haberlo hecho en la misma cuenta pero ya con todos los accesorios que adquirí en xbox de aquí el pantalón de jon a ver carga pues ahí está mira que lo tiene lina creo que se llama lina no tenemos si link tenemos su bufanda tenemos su pelo el pelo de serena la gafa de lina cara de serena cara de lina sus pantalones de serena y también su camisa pantalón de lina y su camisa y también su pelo vamos a ir a ver a dónde están todos miren aquí están todos los todas las skins o todos los avatares vale ahí está juanjo creo que era este a no es jon jajajaja y luego iguales vale tenemos todos los pelos miren aquí los tenemos como accesorios individuales si lo quieres usar pues en cualquier avatar que tienes ya hecho o el que más te guste mira trasero aquí no hay nada vamos a los hombros frontales tampoco en el cuello tenemos la bufanda aquí mira la bufanda de John y la bufanda de Serena pues todo gratis que pasada que guapa tenemos las gafas de Lina gafas de Kasey o de Oacle están chulísimas también en cuanto a camisas tenemos la camisa de Lina que es esta a ver nos las ponemos que pasada tenemos la camisa de Serena también nos la vamos a poner y después nos ponemos la de John ahí está que les parece aquí está muy chuli es una pasada esta me encanta más esta camisa de aquí en cuanto a los pantalones pues vamos a elegir a ver este es de Lina también el pantalón de Serena a ver que tal está el de John el de Kasey pues ya chicos como ven todo nos queda vale en la cuenta solo tenemos que hacer una vez y ya está se nos queda todo ahí no necesitamos estar jugando en Xbox ni nada de eso simplemente hacerlo ya está los artículos son nuestros así de fácil y sencillo vale tenemos las gafas tenemos las gafas de Lina es muy guapa aunque me gusta más la debacle hasta creo que no hay nada más a ver ya está las caritas también están ahí los dorso no eso no sé si estaba también ahí si incluía eso vamos a elegir a Lina a ver para utilizarlo en un juego para ver que todo es cierto vamos a elegir un juego natural pacífico que es esto no vamos a natural disaster vale iniciamos el juego vamos a darle a abrir listo pues aquí tenemos mire estoy jugando en PC con el avatar de Xbox que les parece díganos en los comentarios vale si les gustó el vídeo pues no se olviden darle like a los nuevos suscríbanse que somos un canal muy chuli hacemos directo vale pues un aplauso por Lina creo que se llamaba ya en los comentarios hombre que nos tocó nada no salió pues nada chicos nos vemos en el próximo vídeo no se pierdan el directo de hoy hasta la próxima bye vamos a ver una partida a ver vamos gasolinera furiosa sobrevivimos cuál es el desastre yo me voy aquí me despido muchas gracias hasta la próxima bye bye no 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 Gracias por ver el video.